que Caja Piura va a absorber a todos los clientes activos, pasivos, a todo, todo, todo lo que deja Caja Suyana. Y es importante señalar aquí, Álvaro, y darle tranquilidad a todos los clientes, casi un millón de clientes de Caja Suyana, porque sus ahorros se mantienen intactos, las condiciones de sus créditos también pasan igual, ¿no? ¿Se sabe ya desde cuándo es que van a poder disponer de su dinero y en todo caso pagar los créditos que los tienen? 922 mil usuarios que ahora serán parte de la Caja Piura y en las próximas horas ya estarán disponibles todas sus cuentas y podrán ya acercarse a realizar los trámites que crean convenientes. Se está agilizando este proceso en donde la Caja Piura está absorbiendo todas las cuentas, todos los activos y pasivos de la Caja Suyana. Y hay que señalar también, como has mencionado, de que los ahorros de las personas, de los usuarios, están a salvo y quienes tienen deudas con la Caja Suyana ahora tendrán que saldar estas deudas con la Caja Piura. Y desde la SBS ha indicado que se van a prever mecanismos para que quienes tenían que pagar en estos días, donde la Caja Suyana no operó, pues no se cuenten esos días como mora, como intereses que podría perjudicar a los usuarios. Ahora, conozcamos qué es lo que dicen los usuarios luego de ya saber de que sus ahorros tienen un destino seguro, como es la Caja Piura en este caso. Escuchemos lo que mencionaron. Es una esperanza de que no hay ninguna pérdida y que sigamos para adelante con la voluntad de Dios. Al menos yo lo siento así porque la verdad que yo me sentía triste y apagada. Yo me entré anoche en la noticia y mi hija me dice, mamá, Caja Suyana, a ver, o es que solo tú sabes lo que hace Dios mío, pero no, porque muchos beneficios, tengo un dinerito, no gran cosa, que es para mi casita y no quisiera que pase nada negativo. Es lo menos que se podía esperar porque para eso está la superintendencia, ¿no? Para vigilar que nuestros ahorros estén seguros. Es lo menos que podíamos esperar y qué bueno, qué bueno que no nos hagan perder más tiempo, que no devuelvan el dinero rápido. Si está bajo el régimen de las condiciones más favorables para el cliente, perfecto, ¿no? Muy bien, Álvaro, importante entonces lo que nos decías, todo pasa completo, tranquilidad entonces para los clientes de Caja Suyana, que ahora pasarán a ser clientes de Caja Piura y podrán disponder de su dinero si así lo deseen. Gracias por la información esta noche.